muy buenas sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión voy a hacer por fin la review de la asus top gaming y ya sé que no debo estar mostrando nada más mi cara todo el tiempo pero pueden ir a ver el unboxing que ya le hice aparte esta pc la f506 2 es la versión base la de 1650 ti con el ryzen 5 4600 h y este vídeo será editado enteramente en esta pc aparte tengo la pc la de torre no la de toda la vida no te voy a hablar tanto de la parte técnica siento hablar más que nada de la respecto a mi experiencia personal iniciamos por el aspecto físico y es que en el aspecto físico como la estarás viendo de este lado es es muy llamativa llamativa en el aspecto del teclado srgb completo por este rango de precios en el cual compite que son mil dólares pues ya empezamos a tener productos que son que nada más tienen un un simple color en la iluminación y realmente es que queda más o menos oso no depende de qué color tenga yo tengo todo rojo así que lo ideal para mí sería algo rojo tenemos la hacer nitro por ejemplo con el color rojo tenemos la verde que es la hp pavilion entonces en este caso tenemos completo el keyboard de una sola zona de iluminación rgb que tiene diferentes modos tenemos el normal que es el que va cambiando así también tenemos el estático que yo le puse el blanco porque a mí me gusta bastante el blanco y además no lleva tanto la atención cuando la llevas a en tu trabajo en alguna oficina de este lado tenemos el efecto de respiración que también está con el blanco que para que rgb si lo vas a tener en blanco ojo que hay muy pocas unidades que sean con él la iluminación en blanco si yo no tuviera rgb perfectamente lo pondría en blanco de hecho tengo el mouse logitech el g2023 el lighting y lo tengo también en blanco porque me gusta mucho ese color tengo de este lado una luz en azul pero me gusta mucho el color principal el blanco para no llamar tanto la atención tenemos un tipo de luz estereoscópico que se que nada más es como como de fiesta no tenemos completamente el color rojo vibrando todo lo que da y bueno el ciclo de colores cabe mencionar que tiene el software de asus este software se puede calibrar y ya sé que no están viendo nada por la iluminación que tengo atrás pero este software que ya lo están viendo en sus pantallas lo utilicé para medir los fps entre otras cosas te dice la velocidad del cpu la velocidad del gpu así como el uso la frecuencia y también a cuántos fps fueron en promedio los juegos que tenemos instalado yo nada más tengo tres porque como ustedes saben la principal función de estos laptops es jugar ocasionalmente no es lo mismo que una torre entonces si yo no soy un gaming que todo el día esté jugando aún así he podido jugar a fortnite a pop pop empires definitiva edición en dos porque me gusta mucho soy de la vieja escuela de la parte de la pantalla que es un panel que la verdad es que para gaming está bastante interesante son 144 hertz esto ya rebasas la línea de los 60 hertz con lo que te da un realmente un una ventaja les voy a poner el contexto yo normalmente jugaba en un panel de 75 hertz que es el que tiene la pc principal con ese panel era más o menos malo en pubg pero con este panel de 144 hertz ya me he hecho bastantes partidas y he notado que soy un poco más rápido que la mayoría esas milésimas de segundo que te da más o extra te pueden ayudar bastante en el modo competitivo en los esports si te está gustando el vídeo si te está haciendo informativo por favor dale un like no te cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo a crecer suscríbete comenta cualquier santa de burrada o sea comenta del producto no lo tienes realmente eres un illuminati coméntalo lo que sea lo que tenga que ver si es relacionado con la computadora es muchísimo mejor para mí así me ayudas yo te doy información recibo a cambio un like no le cuesta nada a nadie sin embargo el color que ahora sí el la precisión del color es bastante pobre es de un 64 por ciento de rgb luego están los demás valores que no me lo sé de memoria pero es 45 por ciento en tsc lo que era común hasta 2019 en 2020 ya estamos viendo paneles con un 97 98 por ciento de color de gamut que si tú evitas vídeos y tú evitas fotografías no es una pantalla que te permite hacerlo de una manera cómoda si tú editas en este panel y ves que el skin tone en el color de piel es un poco más amarillento tú lo puedes bajar le bajas un poco la saturación qué pasa que cuando ya lo vas a ver en tu celular o en tu en un dispositivo móvil en una tele por ejemplo va a salir bastante más saturado es como si desaturar a los colores de fábrica este panel entonces si eres un creador de contenido y algo profesional no te recomendaría este tipo de producto para editar gráficos ya profesionales si te da una idea de lo que son los colores y realmente es que está bastante promedio pero no te da una calidad muy buena ahí sí por ejemplo el macbook m1 la cephyrus g14 o otro tipo de computadoras que son también del año pasado se llevan de calle completamente a esta computadora eso sí esta tiene el extra de pues 144 hertz que es lo más que he visto en esta gama de precios de ahí me voy a de este de este punto me voy a pasar al apartado del keyboard y es que el keyboard realmente está bastante completo tiene la parte de numérica de este lado pero tiene es de membrana obviamente aquí no se espera mecánico y lo único que tiene especial bueno y aparte del rgb es las tres la w a s d en color sin color no es que sea de color blanco es que el las teclas no tienen color nada más tienen el w a s d en color negro que aquí porque hacen esto bueno porque la mayoría de los portátiles gamer de este lado de la w a s d se llegan a despintar bastante fácil entonces yo creo que esto es una gran elección para lo que es el keyboard no así las flechitas que la verdad es que las flechitas están muy chiquitas muy juntas y si las tienes que utilizar para un juego realmente no te sirve qué es lo que me falta o a mí que me gustaría que tuviera bueno el control multimedia porque a veces me gusta oír este música o escuchar algo y tener a mano el play pausa el siguiente canción y todo ese tipo de cosas el audio de este portátil está bastante bien yo diría que si una presencia de graves que se notan realmente y obviamente no va a estar a la altura de un macbook pero si está en promedio digamos un poquito por arriba de el general de los portátiles así que en esto si te puedes aguantar ver una película de netflix y no será la mejor experiencia pero si te dará un buen entendimiento de lo que está realmente pasando en la película si salen explosiones no es como que nada más te avienta los agudos sino también te avienta un poco de graves son dos altavoces en la parte lateral de en la parte izquierda y derecha y se oyen de manera amplia de hecho acaban de sonar porque toqué sin querer el keyboard pero con esto nos damos una idea de que es bastante un conjunto bastante desequilibrado en cuestión multimedia con 8 gigabytes de ram y 512 de almacenamiento ssd nos damos cuenta que está bastante bien la potencia que tiene a mí me ha llegado a dar hasta unos 118 promedio en fortnite en gráficos altos y en configuración personalizada lo he visto hasta 140 así que está bastante bien aprovecha el panel lo que es la cantidad de ejercicios el pubg lo he visto 120 también por ahí depende de cómo lo configures te voy a pasar mis configuraciones para que tú lo veas ha sido un rendimiento bastante bueno eso sí cuando hay que jugar hay que tener prudencia en cuestión de las temperaturas las temperaturas yo no las he visto en gaming al menos a más de 86 grados centígrados me sorprendió bastante me sorprendió bastante del lado de que he visto muchas críticas a este a este a esta configuración por su calentamiento sin embargo a mí no me ha faltado un disipador más grande donde si lo he llegado a ver hasta 90 91 grados es en cuestión de rendering cuando estoy editando y exportando un vídeo si se ha llegado hasta el 91 grados centígrados pero este ahí ya empieza a bajar un poquito el clock de la de la cpu y pasa de 4.5 y hercios a 3.9 no es un gran termal trotting pero hay que tenerlo en cuenta no me apareció ningún tipo de lastre en el rendimiento pero en cuestión de rendering sí y si me pasa precisamente cuando cuando tengo la pc así sin conectar cuando la tienes así sin conectar y realmente es que el rendimiento baja da un bajón como de un 40% y en rendering por ejemplo lo estaba editando un vídeo en rendering lo dejé renderizando y tiempo restante quedaban unos 6-7 minutos lo enchufé le dio una enchufada y el tiempo restante pasó a 4 minutos en tiempo real esto se ve en tiempo real o sea si desbloqueas todo el performance cuando está conectada y si es portable para llevar a lo mejor como en mi caso que yo lo llevo de la casa de mis padres de mi papá a la casa de mi mamá y en eso está muy bien eso es bastante bueno pero en el caso de tener algo portátil que lo lleves a todos lados y nada más con la batería haciendo eso eso no esto pasa con los macbook en esta ocasión no lo tenemos y hay que denotar también en el rendimiento que el sonido que produce esta laptop es bastante amplio es un sonido bastante fuerte que si tienes a alguien al lado durmiendo pues la verdad es que si va 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 a hacerlo despertar es más o menos unos 50 y algo debes me parece que ya rozando los 60 tienes que tenerlo en cuenta eso sí en el modo turbo en el en este modo turbos me parece que se hace o sea dos componentes pero nada más uno se chiquito de 100 megahercios no es la gran cosa en multimedia pasé completamente de lleno a la webcam y es que es una webcam que está ahí para registrar algunas cosas y no es la gran cosa realmente es una webcam que la podrían pasar de largo eso sí para alguna emergencia para google me para zoom cualquier cosa de estas tipo conferencias de clases en línea o así te queda bastante bien se me olvidaba y por el último punto ya para despedirnos la batería la batería tiene tres modos tiene el modo rendimiento tiene el modo batería solamente o tiene el modo carga solamente y ahora tengo un modo carga solamente porque la mayoría de veces está conectado y con ese modo que hace que capa la batería al 60% para que no se vaya degradando mucho a lo largo del tiempo si ya vas a usar la computadora como un laptop portable que realmente no le veo mucho sentido porque es un gaming y es para tenerlo en un lado este esta batería se capa este se le quita al cap y ya la deja al 100% entonces yo la tengo al 60% y con ese 60% las veces que la he desconectado he tenido aproximadamente dos horas y media de capacidad de carga ya con el cap me parece que son cuatro horas y media cinco por ahí entonces yo creo que es una batería bastante aceptable para lo que es el rendimiento eso sí si te pones a utilizar la gpu con adobe premiere con adobe photoshop con adobe illustrator va a bajar de a minutos va a bajar la batería bastante y es que en esta ocasión tenemos el modelo de 48 watts no el de 90 el de 90 está reservado para la gama un poquito más alta de este producto y bueno mis conclusiones cuáles son al tener un equipo gaming portable yo vengo de una pc que yo armé hace dos años y bueno ya quedó atrás este es un upgrade porque en ese entonces tenía la 1050 en ese tengo la 1650 ti que se dice pronto pero es bastante el upgrade que tengo y no soy un jugador extremo de títulos así uncharted no sé price of the turn of rider en ultra en 4k realmente no me considero y ahorita con trabajo pues muchísimo menos ahora el tema temperaturas no te hagas caso de lo que te dicen yo no lo he visto en más de un 86 por ciento de 86 grados centígrados de lo que es temperatura sí sé que hay configuraciones más elevadas pero al menos en esta en la de ryzen 5 4600 h con la 1650 ti no me ha pasado a mí que se haya un problema con las temperaturas tienes que checarlo si ya vas por la de 1660 ti por la 2060 me parece que es una laptop que vale la pena si no hacía más para el puro gaming te interesa el panel de 144 hertz si no vas para ese ámbito y quieres también crear contenido editar vídeo editar fotografía pues realmente no 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 te le vería el sentido le debería que te ahorrarás un poquito más la cefiros es que 14 está por mil cien dólares que creo que va a ser mi siguiente elección si no puedo regresar esta primero que todo a ver qué dice amazon entonces y bueno ahora sí después de todo el quilombo nos vemos en un siguiente vídeo esperen más vídeos de el tripié del lente que lo están viendo ahorita y de todo lo demás que falta hacer muchísimas gracias por su atención hasta la próxima